¿Cómo andan amigos y amigas de YouTube? Mi nombre es Ernol. Bienvenidos a un nuevo video de Proyecto Shadow. Vamos a estar jugando Battlefield 1 multiplayer en la PlayStation 4. Bueno, como siempre, si al finalizar el video les gustó o los entretuvo por lo menos, o por lo menos no los aburrió, les pido que le den like y se suscriban al canal para podernos su aguante y que podamos seguir subiendo videos. Vamos a ver un poquito lo que pasó hoy en este video. Todos, los siguen miles. Chines, los oleos estar repetidos en el video, los ¡Suscríbete al objetivo de Chani! ¡Eh! ¿Qué fue eso? El chavo me disparó pero morí quemado ¡Suscríbete al avión! ¡Suscríbete al canal! 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 No me metió al tío, ¿no? Cheto, madre. Bastante quise con esa armita. ¡Ah! Lo están mirando de lejos, boludo. ¿Qué es todo? Hemos perdido el objetivo, Charlie. ¡Pilot! ¡Ah! ¡Pilot! ¡Ah! ¡Pilot! ¡Ah! ¡Rue rücken ab! ¡Mach schon! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Quick Reload! ¡Mil puta! ¡Con la mitad! ¡Vamos! ¡Mala mía esa! ¡Porque no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hemos tomado el objetivo de Charlie! ¡Que horrible que estoy! ¡Me reviso su fenómeno! ¡Vamos! ¡Así los mata de vuelta! ¡Vamos! 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 Bueno, locos. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, por favor. Denle like al video. Y nos vemos la próxima. Seguramente este fin de hoy o el lunes. ¡Abrazo! ¡Vamos! ¡No!